Nacer, un corto de animación. Bueno, pues cuenta la historia de un niño de 4 años que va a tener un hermanito y cómo vive ese viaje desde que lo sabe hasta que llega el momento de nacer, cómo vive esas emociones y cómo las gestiona. Son, como dice el lema de nuestra productora, son historias conmovedoras que inspiran, aunque también últimamente, además de eso, un poco nuestro sello de identidad es que las hacemos en dibujos animados. Hemos producido 3 cortos hasta ahora y hemos conseguido unas 200 nominaciones en festivales y alrededor de 50 premios. Este es el cuarto corto que producimos. También lo queremos utilizar como germen de la que esperamos sea nuestra primera película. Va a empezar Robert a escribir la hora y vamos a ver cuándo está. Lo primero es hacer un buen guión. Mi padre nos regaló una cámara de estas caseras. Empezamos a grabarnos ahí, pues lo primero nos grabamos como nos peleábamos en nuestra casa. Poco a poco tomó un lado más serio y nada, pues al final yo estudié Bellas Artes, es el estudio guión y juntos, mejor que de ninguna manera, ¿no? Los dos hermanos juntos nos llevamos bien, nos entendemos y bueno, pues aquí estamos. Ah, pues está chulísimo, el sitio nos está encantando. Hasta ahora la charla que hemos tenido, la reunión con el resto de cineastas de La Mancha ha estado muy bien, la verdad. Ha sido muy interesante y nada, a ver ahora las proyecciones y a ver qué tal el resto. ¡Gracias! ¡Gracias!